He organizado esta actividad fundamentalmente para el desembolso del programa Fondo de Desarrollo Indígena. Saludo a los alcaldes por haber acelerado los proyectos correspondientes. Hermanas y hermanos del campo en especial, a veces yo me pregunto, por primera vez en la historia de Bolivia, el gobierno nacional mediante el presidente viene a buscar con platos a los alcaldes, no solamente en Chukisaca, sino en toda Bolivia. Y algunos alcaldes no presentan proyectos o malos proyectos. Algunos alcaldes no presentan proyectos del 100% programados para el año. Pongo ejemplo, mi agua en algún departamento, no en Chukisaca, por municipio tiene 3 millones y medio de bolivianos, pero me presenta proyectos de un millón, un millón y medio. Yo solo a veces pienso, si yo fuera alcalde, aprovecharía el 100% de ofrecimiento del gobierno nacional para el bien de mi población. Hermanos alcaldes, alcaldesas, no solamente del departamento, sino de toda Bolivia, tienen la mayor oportunidad para aprovechar los recursos que vienen del Tesoro General de la Nación, con proyectos importantes para el bien de la población boliviana. Escuchando la palabra del hermano gobernador, siempre debemos preguntarnos y nunca olvidarnos, ¿por qué ahora van llegando proyectos? ¿Por qué ahora tenemos mejores recursos económicos en Bolivia? Porque todos los movimientos sociales luchamos que marchamos para cambiar la matriz económica. Todos los movimientos sociales nos planteamos para acabar ese modelo económico de saqueo de nuestros recursos naturales. Y en resumen, ¿qué hicimos? Llegando al gobierno, nacionalizar o recuperar nuestros recursos naturales. Por eso, hermanas y hermanos, estamos mejor que antes. Y nuestra querida Bolivia tiene un plan, un proyecto, un programa del Bicentenario. El programa del Bicentenario es fundamentalmente un plan económico, pero también un plan social. Y estamos convencidos que nuestra economía va a seguir creciendo porque después de nacionalizar, pasamos a industrializar nuestros recursos naturales. Seguramente todos y algunos están escuchando las grandes industrias que empezamos en Bolivia. en temas de hidrocarburos, en temas, por ejemplo, de industrializar los metálicos en la parte de minería, los no metálicos. Ahora estamos empezando con el tema agropecuario, con etanol. Es decir, hermanas y hermanos, un programa que permita que el crecimiento económico sea sostenible de acá a muchos años. Lo que nunca, hermanas y hermanos, Bolivia se ha convertido como un modelo de país respetado o reconocido por organismos internacionales. La combinación entre la inversión pública y la inversión privada nos ha permitido el crecimiento económico. Nuevamente quiero decirles, hermanos alcaldes, a los movimientos sociales, presentes, ayuntas de toda Bolivia. Hace dos semanas atrás, un organismo internacional afirma y reafirma que Bolivia, en el 2018, nuevamente primero en crecimiento económico en toda Sudamérica. Segundo en toda América. Y eso no había antes. Por primera vez, después de la fundación de la República, en algunos rubros somos el primero. Eso levanta el orgullo de todos los bolivianos. Eso es orgullo del proceso de cambio. Eso es orgullo de nuestra revolución democrática y cultural. Ahí están los resultados. Por eso, hermanas y hermanos, saludo el compromiso de todos ustedes. Yo tengo que retornar rápidamente. Esta vez no vamos a hacer un partido de futsal. Si jugaríamos, con seguridad ganaríamos a los alcaldes. Tenemos algunos alcaldes, alcalde de Buyopampa, alcalde de Monteagudo. Están correctamente alimentados. Nos respetamos, saludamos. Algunos alcaldes seguramente no van a correr, no van a correr, no van a trotarse, no van a rodar. Cuidado. Yo tengo un compromiso de la paz. Saben, hermanas y hermanos, algunas debilidades, algunos municipios, algunos departamentos, en tema de inscripción de militantes. Esta mañana en la gabineta, a las 5 de la mañana, hemos revisado cuántos se ven inscritos en los últimos días. Más de un millón de inscritos para el movimiento asociativo, un instrumento político por la soberanía de los pueblos. Según algunos, máximo van a llegar a 150 y a 200 mil. Pero nuestro instrumento político tiene, hasta las 5 o 6 de la mañana, más de un millón de inscritos. Felicidades. Mi respeto, mi admiración a militantes, a compañeros que se han movilizado, alcalde, dirigentes, todos movilizados. Si todos lo hubiéramos cumplido, seguro que pasábamos dos millones. Hay que seguir pensando, ¿por qué no seguir inscribiendo después? Los que se inscriban después, tal vez no va a ser importante para las elecciones primarias, pero reafirman ser militantes. Vamos a ver eso internamente para cómo seguir registrando militantes. Hermanas y hermanos, acá tengo alguna información. En el primer programa que hemos empezado con el Fondo Indígena. Saludamos al compañero del Fondo Indígena por acá, exalcalde de Padilla, ¿no? Y a Amparais. Nos informan. Los que empezamos el año pasado, 12 municipios van ejecutando. No han terminado. Pero 17 municipios han terminado la ejecución de sus proyectos con el Fondo Indígena. Felicidades al alcalde de Yotala, Poroma, Villa Zurduy, Talbita, Zurduy, Icla, Padilla, Zopachuy, El Villar, Tarabuco, Yamparais, Camargo, San Lucas, Incabase, Villa Cerrado, Culpina y Villa Huacaya. Hermanos dirigentes del movimiento campesino en especial, del movimiento indígena, también tienen la obligación de hacer seguimiento. Cómo están ejecutando, cómo se programan los proyectos para el desarrollo productivo, sobre todo en las áreas rurales. Y ahora nos informan, hermanas y hermanos, de los 29 alcaldías, tres municipios tuvieron problemas en la parte técnica. Las carreras, Villa Vaca Guzmán y la Alcaldía de Sucre. Los 26 alcaldías ya han aprobado sus proyectos. Y quiero decirles, hermanas y hermanos, y el saludo del trabajo seguramente es con el movimiento campesino indígena originaria. En maquinaria, cinco proyectos. Productivo, seis proyectos. 14 puentes. Pero sobre todo en proyectos para riego. 27 proyectos para riego del departamento de Chuquisaca. Total, 52 proyectos para 26 alcaldías del departamento de Chuquisaca. Usted sabe muy bien, el programa Fondo de Desarrollo Indígena no tiene contraparte, pero entiende perfectamente que algunos alcaldes seguramente son proyectos mucho más grandes y han puesto contraparte. Un aplauso para alcaldes. Seguramente esos proyectos son de impacto grande. La alcaldía es del departamento de Chuquisaca y una contraparte de 14.689.000 bolivianos. Y el gobierno nacional está garantizando mediante el Fondo Indígena 102 millones con 933.000 bolivianos. Total inversión garantizado para el departamento de Chuquisaca. 119.643.000 con 916 bolivianos. Una nueva inversión. Seguramente cuando complete los tres municipios, esto un poquito más va a crecer. aunque al alcalde de Sucre, alcalde de Sucre vamos a multar. Hermanas y hermanos, este proyecto nos permite resolver los problemas de producción, pero también nos ha sorprendido nuestro hermano gobernador. Sabíamos, estamos informados, pero nos informan, acá en Padilla va a haber una inversión de más de 140 millones de bolivianos para un sistema de riego. Para regar cuántas hectáreas. Cerca mil hectáreas de riego. Una inversión de 140 millones de bolivianos. Quiero decir al gobierno campesino, hermanos del campo, hermanas, con el hermano vicepresidente, hemos reservado algunos recursos económicos para riego, porque el riego garantiza agua. Agua más tierra es comida segura. De esta manera, liberando de la pobreza o acabando con la extrema pobreza. Cuando Bolivia crece económicamente, es posible garantizar proyectos pequeños y medianos para atender la demanda que tiene nuestro pueblo. Hermanas y hermanos, creo que están las carpetas, vamos a desembolsar a una información. Quiero que sepan, compañeros de base, hemos debatido, hemos evaluado el primer programa del Fondo Indígena, cómo mejorar la administración y cómo acelerar la inversión. con alcaldes de toda Bolivia, es decir, la presidenta de las asociaciones, el pacto de unidad, hemos consensuado y nos han pedido los alcaldes que se maneje este programa, igual que el programa Bolivia cambia rápidamente y se ha aprobado. Pero además de eso, quiero informarles a los alcaldes que ya está desembolsado el 40% del costo en la cuenta de cada municipio. ¿Qué significa eso? Desde mañana pueden ejecutar directamente o pueden licitar, vía licitación pueden adjudicar también a empresas. pero la experiencia que tenemos cuando el alcalde ejecuta directamente hace sobrar plata y eso hemos visto con varios programas, eso mucho dependerá del alcalde, de la alcaldía, de los equipos de trabajo, lo que quisiéramos hermanas y hermanos ejecutar rápido. Yo solo quiero decirles, entre los alcaldes del departamento de Cochabamba y Chukisaca están compitiendo qué departamento ejecuta rápidamente los proyectos sea con el programa Bolivia Cambia, Meriego, Mi Agua o Fondo Indígena. Es una sana competencia, no es una pelea. ¿Quién gana? Yo me acuerdo cuando empezamos con el programa Bolivia Cambia en el 2007, los exalcaldes de Chukisaca han sido los mejores alcaldes de toda Bolivia porque me hacían faltar plata, terminaban, terminamos, yo también decía, alcaldía que termina nueva obra, ¿cómo terminarían ejecutar los alcaldes? Seis años me hicieron faltar plata, ahora me sobra plata porque ustedes no están terminando todavía. Hermanos y hermanos, vamos a entregar las carpetas correspondientes con desembozo, repito nuevamente, el 40%, hermanos de base, entiendan, el 40% ya está desembozado en la cuenta bancaria de la alcaldía. Pasa Azurduy. Mucha suerte, felicidades. Alcalde Amargo, perdón, Camargo. Mucha suerte, alcalde, suerte. Culpina. Dos proyectos. Culpina, dos proyectos. Mucha suerte. El Villar. Villar. También dos proyectos. Guacareta, un solo proyecto. Un solo proyecto. Guacareta, dos proyectos. Acá ya, Y cada dos proyectos. Dos proyectos. Incabase. 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 También dos proyectos. Las cidades. Macharetí. Un solo proyecto. Un solo proyecto. Mojocoya Tres proyectos Montagudo Solo proyecto Ahí viene el balón Padilla Un solo proyecto Por Roma Dos proyectos Presto Dos proyectos San Lucas Dos proyectos Dos proyectos Sopachuy Dos proyectos Tarabuco Dos proyectos Taruita Dos proyectos Tomina 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 Vigabesia Cuatro proyectos Dos proyectos Alcalá Alcalá Vila Charcas Vila Charcas Vila Cerrado Yamparay Yamparay Tres proyectos Tres proyectos Yotala Yotala Dos proyectos Finalmente Sudáñez Bueno Muchas gracias Hermanas y hermanos Con eso terminamos Queda inaugurado Juegos Inter Municipales En el departamento De Chukisaca Que viva Chukisaca Que viva Bolivia Que viva nuestro proceso De cambio Muchas gracias De esta manera El presidente Morales Ha concluido Su intervención Dentro de esta Importante actividad Que se ha vivido Acá en el municipio De Padilla Puesto que ha desembolsado 41 millones 123 mil 201 bolivianos Que representan El 40% De 102 millones 933 mil Que serán Invertidos En la ejecución De 51 proyectos En 26 municipios Del departamento De Chukisaca Con el fondo De desarrollo Indígena Monto Que hará realidad La construcción De 27 sistemas De riego 14 puentes vehiculares 6 obras Dirigidas Al desarrollo Productivo Y 5 proyectos De equipamiento Con maquinarias Agrícolas La ejecución De estos proyectos Productivos Beneficiará A más de 7600 familias De 176 comunidades Campesinas Chukisaqueñas Así también Generará empleos Mejorará La seguridad alimentaria Con soberanía Y aumentará El crecimiento Económico Con el fin De erradicar La pobreza Recordemos Que el fondo De desarrollo Indígena Tiene el objetivo Estratégico De contribuir Al desarrollo Sustentable Del sector Productivo Rural A través Del financiamiento Y ejecución De programas Y proyectos De inversión Productiva Para los pueblos Indígenas Originares Campesinos Interculturales Y afro Bolivianos En el marco De las metas Y resultados Definidos En el plan De desarrollo Económico Y social 2016 2020 En la oportunidad También el presidente Evo Morales Se ha referido Acerca del fondo Desarrollo Indígena En lo que Corresponde A la gestión 2017 Donde en el departamento De Chukisaca Actualmente Se han concluido 48 proyectos De 67 Beneficiando A más de 8000 Familias Y teniendo Una inversión En total De 143 Millones De bolivianos También El presidente De Bolivia En esta ocasión Acá en el Coliseo Cerrado Del municipio De Padilla Ha inaugurado Los juegos Deportivos Intermunicipales Que la gestión Pasada se realizó En Villa Charcas Ahora se realiza En Padilla Con la presencia De los 29 municipios De las cuatro regiones En las diferentes Categorías Como ser Fútbol Fútbol de salón Carrera pedestre Media maratón Raqueta frontón Volleyball mixo Básquetbol Además de fútbol De salón En lo que corresponden Los comunicadores Populares Quienes participan Las cuatro regiones De los Cintis Camargo San Lucas Las carreras Villa Charcas Villa Besia En Cahuasi Culpina Del Chaco Montiagudo Villa Baca Guzmán Omuyupampa San Pablo de Huacareta Macharet Iguacaya De Chukisaca Norte Icla Poroma Presto Tarabuco Mojocoya Yamparay Yotala Zudáñez Y la ciudad capital Del estado Sucre Además de Chukisaca Centro Alcalá Azurduy El Villar Padilla Tomina Tervita Zopachuy Villa Serrano Actividad deportiva Que concluirá Este domingo Con la prevención Y la entrega De trofeos Muchísimas